Pero en el ejemplo, en las cuestiones psicológicas, por ejemplo hay una tontería que las personas dicen mucho y es que si no me cela no me quiere o que si no me pega no me quiere y pues no, yo creo que si aceptamos que no celen una vez, pues la otra persona, estamos mandando el mensaje de está bien, está bien que me celes, yo no puedo aceptar y llega un momento en que esto va creciendo y ya no es aceptable. Recuerdo ahora, seguramente lo leí en algún lado, no tengo la fuente, pero que otro de los factores muy importantes para que se dé la violencia psicológica dentro de la pareja es una especie de repetición de patrones, la normalización podríamos llamarlo así, donde si yo creé, si viendo a mi padre y a mi madre que ejercían violencia psicológica entre ellos, pues lo voy a tomar como lo más normal del mundo, como así se debe de llevar una relación de pareja y entonces voy a empezar a repetir lo que yo aprendí del hogar. ¿Tiene algo que ver esto? Muchísimo. Está muy bien establecido que las personas que han vivido en situaciones violentas, ya sea que hayan observado, como tú dices, entre papá y mamá, o que hayan sufrido ellas violencia, tienen mucho más, tienen mayor probabilidad de ser violentos con sus hijos o de aceptar que sean violentos con ellos. Y esto es lo que tú dices, se llama normalización de la violencia. Las personas no detectan que eso está mal, no detectan que eso es violencia. Es un creer que así es como los seres humanos nos tenemos que llevar. Pero a veces, por ahí dicen de alguien que mató a vos de su esposa, que dijo, es que se me pasó la mano. Es que se me pasó la mano, pero las consecuencias pueden ser muy, muy, muy fuertes. Sí, claro. Y me llama la atención eso de que usted dice que lo normalizamos, no nos damos cuenta muchas veces cuando estamos dentro de una situación de violencia psicológica. ¿Por qué parece ser que la persona que la está sufriendo es la última que se da cuenta? Yo creo, o a alguno nos puede haber pasado, que conocemos a alguien que está sufriendo violencia y, oye, pues, aguas, está pasando esto, y ella no lo acepta como tal. ¿Será acaso deseabilidad social? ¿Será acaso intentar quedar bien porque al final está mal visto que yo sea una persona violentada? ¿Por qué esta falta de aceptarse en la calidad de víctima de violencia? Yo creo que puede haber varias razones, pero una de las primeras es la negación. No puedo aceptar que esto me esté pasando a mí. No puedo aceptar que si yo creía que tenía una relación bonita, una relación basada en el amor y en el respeto, ahora suceda esto. Entonces viene la negación y es que la otra persona debe de estar enferma o es que le ha de haber ido mal en el trabajo. Y bueno, pues todos tenemos malos ratos. Justificaciones. Justificaciones de lo que está pasando. Y bueno, otra cuestión es, yo ya invertí mucho a esta relación. Si la termino, entonces ahora, ¿ahora qué hago? Claro. Y nos da mucho miedo terminar algo que tenemos porque en una relación de pareja tenemos positivo, pero lo malo es cuando aparece lo negativo. Y entonces ahí está el balance. Y cómo me voy a deshacer de esto bueno, mejor lo aguanto. Y entonces se da la situación de que se vuelve una dinámica en la cual las personas ya viven en una relación violenta y una relación violenta que es aceptada por ambos porque en nuestro contrato es un contrato que yo te pego y tú te aguantas. O que yo te agredo y tú te aguantas. Y también que viene lo recíproco. Yo me aguanto, pero ahora yo te hago y ahora tú te aguantas y entonces se vuelve circular. Y después de un tiempo uno dice, pero ¿por qué cambió tanto mi relación? Si mi relación originalmente era una relación bonita, era una relación de amor, había mucha ilusión, no había muchas expectativas y ahora estoy viendo una cosa que parece monstruosa. Y cada vez se va haciendo más grande la violencia aplicada por el agresor. La violencia es una palabra que no es castiza, pero que se usa mucho, se escala la violencia. Cada vez más, cada vez más. No es un círculo, es un espiral. Así es. Oiga, si ya nos damos cuenta de que la violencia es una espiral, sobre todo las personas que nos dedicamos a las interacciones sociales, al bienestar psicológico, pues tendríamos que hacer muchos esfuerzos. La Organización Mundial de la Salud nos marca que gran parte de estos esfuerzos deben de ir encaminados hacia la intervención primaria, es decir, hacia la prevención. Para ello, pues tenemos que identificar desde cuáles son los focos donde se está originando ahorita la violencia psicológica dentro del noviazgo. ¿Más o menos usted tiene estadísticas a qué edad empieza una pareja a ser violenta? O sea, las estadísticas señalan que entre más jóvenes son los miembros de la pareja, hay más agresiones. Peligrosa cifra. Peligrosa cifra. Si empiezan a ser novios a los 13 años, tienen más probabilidad de tener interacciones violentas que si lo hacen a los 17, 18 años. Lo que no está en mucho vida es a qué edad están comenzando los chicos. Con el novio. Pero viene aparejado entonces el inicio del noviazgo con el inicio de la violencia. Sí, desafortunadamente sí. Ahora, no sabemos qué pasaba antes, porque los estudios formales de violencia empezaron a partir de los 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud planteó la necesidad de prevenir y dijo, pues es que no tenemos estadísticas de nada. Entonces empezaron a hacerse estadísticas. Entonces se encontraron tres cosas que me parecen muy importantes. Una, que a menor edad hay mayor violencia. A menor año de educación también hay más violencia. Y si las personas viven juntas en unión libre, más violencia que si hicieron matrimonio. Qué interesante dato. Sí, yo pensé algún día que era al revés. Que cuando había más posibilidad de perder la relación, se iba a tratar con más delicadeza, pero no. Tal vez la interpretación es que cuando hay un matrimonio, pues tal vez se le estaba dando más el lugar a la otra persona y se hizo un poco más de acuerdo a lo establecido socialmente. Pero no, eso es una interpretación. No puedo saber si es bueno o no. Pero el dato me lleva a pensar que si el índice de matrimonio se está reduciendo, por ende, hay más parejas en unión libre y de acuerdo a estas estadísticas, pues el índice de violencia está aumentando también por ello. También puede ser. Yo lo que me pregunto es si estas relaciones no formales también tuviera ser un cierto tipo de violencia, ¿no? Si quiero que estés conmigo, pero no quiero darte nada a cambio, ¿no? De acuerdo a este planteamiento que usted hace, ya el hecho de negar el compromiso de, pues, estoy un rato nada más y a ver qué pasa, ya puede ser un dejo de humillación, de hacer menos a la pareja. Sí, esto yo no lo llamaría violencia psicológica, lo llamaría violencia estructural. Sí, claro. Sí, sí, sí. Nos habíamos quedado con la clasificación de las cuatro más globales, pero está la sistémica, está la estructural. La estructural es muy fuerte, ¿no? La estructural es si la estructura social patenta contra el bienestar y el desarrollo de las personas, ¿no? Así es. También es motivo de otra plática completamente. Violencia psicológica o violencia estructural podría ser también cuando dentro de la pareja no se le permite generalmente a la mujer, aunque podría ser también al varón, desarrollar las actividades que quiere. Tú no puedes estudiar, tú no puedes trabajar, tú no puedes ir a buscar a tus amigos, tú no puedes jugar dominó. Esto sería violencia psicológica hoy, pero también basada en una estructura social. Claro. Gracias. 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 Gracias.